Este espacio llega hasta usted gracias al patrocinio de... ...y los beatos Francisco Dachtera, presbítero y mártir, así como Juan Bucro. Hoy es el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición y Día de la Internauta. En 1829 nace Felipe de Río Zaval, general que luchó en la Guerra de Reforma y defendió la soberanía ante la invasión francesa. En 1915 nace Esther Fernández, actriz. En 1923 nace Héctor García Cobo, fotógrafo. En 1928 nace Berto Castillo, político y luchador social. En 2016 fallece Evita Muñoz Chachita. En 1946 nace Keith Moon, baterista británico de la banda The Who. En 1954 es el primer vuelo del C-130 Hércules. En 1966, el satélite espacial estadounidense Lunar Orbital toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. En 1991 en los Estados Unidos estrena la consola Super Nintendo Entertainment System. En 2009, en Bahamas, Estefanía Fernández es coronada como Miss Universo, siendo la sexta venezolana en ganar el certamen. En 2019 la cantante estadounidense Taylor Swift lanza su séptimo álbum de estudio titulado Lover. Hoy cumplen años Mariela Celis, presentadora y comediante venezolana. Pablo Montero, cantante y actor mexicano. Julián Casablanca, vocalista estadounidense de la banda The Strokes. Muchas felicidades. Realización Edgar Omar González. Voz Aida Luna. Es una producción de Monitor. Es multimedia.